Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Hoy vamos a hablar sobre una de las figuras más representativas del estudio del ocultismo, ya que compiló y sintetizó las tradiciones esotéricas que se dieron entre la antigüedad clásica y el renacimiento. Para que tengan una idea, su obra de oculta filosofía es considerada uno de los libros fundamentales del ocultismo occidental. El nombre Cornelius Agrippa es sinónimo de magia angelical, cabala cristiana y nigromancia, y ya les voy a explicar por qué. Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim nació en Colonia el 14 de septiembre de 1486, en una familia perteneciente a la alta burguesía. Se sabe poco de su niñez, pero sí de su adolescencia, donde tuvo un progreso académico acelerado y por demás sobresaliente. Se matriculó en la Universidad de Colonia en 1499 y obtuvo la licenciatura apenas tres años después, en 1502. Con solo 16 años se le dio el título de Magister Arteum. En ese momento, la Universidad de Colonia era uno de los grandes centros del tomismo, la escuela filosófica y teológica de Santo Tomás de Aquino. Esto debe haber influido bastante en un joven Agrippa. Sabemos que el tomismo incorpora elementos filosóficos, metafísicos y ontológicos, aristotélicos, neoplatónicos, judíos y musulmanes. Pero quienes sí sabemos que influyeron mucho en Agrippa, según sus propias palabras, fueron los albertistas, una corriente antagónica al tomismo que seguían las enseñanzas de San Alberto Magno, un obispo católico que era científico, filósofo natural y alquimista. El interés de Agrippa por el mundo natural y sus correspondencias ocultas nace a partir de aquella influencia albertista. El mismo Agrippa ubicó el comienzo de sus estudios mágicos en la lectura de El espéculo astronómico, un texto de Alberto Magno. Debido a su suceso, pronto se abrieron oportunidades académicas para Agrippa y recibió el mecenazgo de Margarita de Austria, lo que le permitió dar un curso sobre Iohannes Reuchelin, un cura católico considerado uno de los primeros cabalistas cristianos. En este curso, Agrippa explicaba las conclusiones cabalísticas de Pico de la Mirándola, las características de los sefirot, los significados de los nombres hebreos de los ángeles y cómo convocarlos. Esta magia renacentista es el albor de la magia ceremonial occidental moderna, que de alguna manera más tarde empezaría a separarse un poco de lo espiritual para centrarse más en lo mental, en lo psicológico. En realidad se puede seguir y explicar muy bien este proceso, pero es bastante largo para hacerlo ahora. Agrippa también explicaba cómo Reuchelin dio la prueba cabalística de que Jesús era el nombre del Mesías, siendo el tetragramatón con una letra S insertada. Todo esto impulsó la fama de Agrippa y se le concedió una cátedra pagada por el Estado. Poco después, y en agradecimiento a Margarita, escribió De nobilitate et praexcellencia feminei sexus, o De la nobleza y excelencia del sexo femenino en español, una obra que utilizaba conceptos cabalísticos para afirmar la superioridad de las mujeres, aunque hay un marcado carácter alegórico en la mayoría de ideas que presenta. A fines de 1510 viajó a Burburgo para estudiar con Johannes Tritemius, un abad católico que es considerado una referencia en el desarrollo del ocultismo moderno temprano. Fue el inventor de la escritura cifrada Tritemius, utilizada por los Rosacruces y también fue maestro de Paracelso. Dado que Tritemius también fue influenciado por la combinación de teología y magia natural de Alberto Magno, vemos que la mente de Agrippa estaba preparada desde sus primeros estudios en adelante para este tipo de teología mágica. Durante ese invierno, Agrippa comenzó a corregir las notas que más tarde se convertirían en su obra de Oculta Filosofía, su primer y más famoso libro sobre magia. Ese tratado, que el autor ampliaría a lo largo de su vida, marca el inicio de su compromiso con el estudio de la magia y suele ser definido como una síntesis de los conocimientos ocultos, literalmente la filosofía oculta, que se habían ido reuniendo desde la antigüedad hasta el renacimiento. Sus conversaciones con Tritemius lo habían animado a recopilar su amplio conocimiento de la tradición mágica y tratar de redimir a la magia de su mala reputación, según él, purgándola de elementos peligrosos y supersticiosos. Esta contribución fue muy significativa para la discusión filosófica renacentista sobre las capacidades de la magia y su relación con la religión. Para quienes no estén familiarizados con la obra y no sepan de qué trata, les hago una síntesis. En esta obra de tres tomos, Agrippa presenta un esquema donde el universo se divide en tres mundos, el mundo elemental, el mundo celestial y el mundo intelectual o supraceleste. Cada mundo recibe influencias del superior en jerarquía, de modo que la virtud del creador desciende por medio de los ángeles que habitan en el mundo supraceleste, pasando a las estrellas en el mundo celestial y de ahí a los elementos y todas las cosas compuestas por ellos en el mundo terrestre. El libro 1 trata sobre la magia natural, es decir, la magia en el mundo elemental, en el mundo material. Enseña cómo disponer las sustancias de acuerdo con las simpatías ocultas entre ellas para efectuar operaciones a través de la magia natural, o sea, el sistema clásico de correspondencias. Acá Agrippa describe la naturaleza, las virtudes de las cosas, los planetas, los metales y sus simpatías y antipatías. Esto incluye un resumen de los conceptos clásicos sobre la relación de los seres humanos como microcosmos con el macrocosmos. Continuando en orden, el libro 2 trata sobre el siguiente mundo, sobre la magia celestial, o cómo atraer y utilizar las influencias de los planetas y las estrellas. Agrippa enfatiza la importancia de los números como única forma de representar cosas incomprensibles y llama a esto magia matemática. Es así que en unas tablas bastante complejas ennumera de 1 a 12 los nombres de los tronos, poderes, ángeles, planetas, metales, sefirot y nombres cabalísticos de Dios, entre otras cosas. Por supuesto, todo gira alrededor del valor numérico de las letras hebreas y sus significados místicos, de la astrología y de la armonía musical, y donde la clave de estas operaciones siempre está relacionada con la proporción y la medida. En este tomo se da a entender que las matemáticas, la poesía y la música son magia. En el libro 3, Agrippa trata el mundo supraceleste y analiza la magia ceremonial o la magia dirigida hacia el mundo de los ángeles. Acá desarrolla su teoría sobre la relación entre religión y magia. Haciendo eco de los principios clásicos de la hermética, Agrippa habla de la mente humana como un espejo de la eternidad y afirma que mediante la aplicación de las virtudes naturales y celestiales, el alma del hombre asciende a la naturaleza divina y se hace obradora de milagros. En este libro en particular, escribe muchísimo sobre ángeles y demonios, y demuestra una clara creencia en la eficacia de la teurgia. Contrariamente a la impresión que da en los dos primeros libros, en este se posiciona con firmeza como un cabalista cristiano, porque afirma que todas las ciencias mágicas solo tienen valor como expresiones parciales de la verdad, que según él, es revelada únicamente en la fe cristiana. Escribe lo siguiente. Cualquier conocimiento que tengamos es un regalo de Dios y no puede ser alcanzado exclusivamente por nuestros esfuerzos. Es decir, Agrippa reitera la cabala cristiana de Pico de la Mirándola y Reuchlin, un camino donde el nombre de Jesús era el misterio final. Después de leer la obra, quedan muy claras las influencias de Agrippa, cristianismo, neoplatonismo y cabala. Durante los siguientes siete años, se embarcaría en aventuras políticas y militares, aunque dedicó gran parte de su tiempo a continuar con los estudios esotéricos. Agrippa sirvió en el ejército del emperador Maximiliano I de Austria, quien en ese periodo estaba aliado con los franceses en oposición a Venecia y al Papa Julio II. En 1915, Agrippa se instaló en Pavía, donde dio conferencias sobre el Poimandres, el primer tratado del Corpus Hermeticum. Esto lo conectó con muchos ocultistas que compartían su interés por los conocimientos antiguos y por la cabala. Uno de ellos era Agostino Ricci, que había escrito un libro titulado Sobre el movimiento de la octava esfera, que según palabras del mismo Ricci, trataba del movimiento de la octava esfera de manera filosófica y matemática, junto con las enseñanzas de los neoplatónicos y la magia antigua que los hebreos llaman cabala. Como fuese, Agrippa mantuvo correspondencia con él y también buscó su consejo para la publicación de su libro Diálogos de Ómine. Agostino Ricci había sido alumno del célebre matemático y cabalista Abraham Zacuto y años después se desempeñó como médico del Papa Pablo III. Agrippa citó su trabajo en su libro Diálogos de Ómine, escrito en Casale en 1516, mientras que en su dedicatoria también agradece al marqués de Monferrat y al rabino Moisés Gerundensis. Por supuesto que Agrippa se dedicó a muchas más actividades, además del estudio de la filosofía oculta. En los siguientes años fue médico de la reina madre Luisa de Saboya y de su hijo el futuro rey Francisco I, archivista e historiador del emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y abogado defensor de las brujas detenidas por la Inquisición, lo cual le trajo bastantes problemas con la Inquisición. La deuda de Agrippa con Ficino y Pico de la Mirándola fue enorme. En algunos puntos de oculta filosofía copia extensamente el liber debita de Ficino, algunas veces casi palabra por palabra, aclarando que esta era una práctica literaria habitual entre los autores del Renacimiento, ya que se buscaba reiterar conocimientos para que no se perdieran. El concepto de magia divina, no demoníaca, fue tomado de Ficino, solo abandonó el concepto de las salvaguardas. Agrippa también conocía a la perfección la visión mágica de Pico de la Mirándola, es decir, del hombre como amo del mundo creado, y se basó en gran medida en el texto Eptaplus de Pico para escribir sus libros Diálogos de Ómine y De Original y Pecato. Hay similitudes que parecen casi calcadas en su discurso sobre si el hombre es la imagen de Dios y sobre si Adán era mortal antes de la caída. El mayor énfasis que Agrippa le dio a los escritos herméticos mientras estuvo en Italia se evidencia en las referencias de su conferencia en Pavia sobre el Poimandres, probablemente basada en la versión de Ficino. Este trabajo se puede resumir en tres puntos. Primero, el conocimiento de Dios derivado de la naturaleza. Segundo, el conocimiento de Dios derivado de una lectura cabalística de los textos sagrados. Y tercero, la revelación a través de los escritos esotéricos. El hilo conductor entre todos los escritos del periodo italiano de Agrippa es la fe en los tratados herméticos, restaurados a través del trabajo de Ficino y el trabajo sobre los escritos cabalísticos de Pico de la Mirándola, Reuchlin y Ricci. Él pensaba que ese conjunto de obras eran la puerta de entrada a la verdadera sabiduría, escritos antiguos y ocultos, olvidados por una humanidad ignorante y cuyo retorno haría retroceder a los hombres del orgullo intelectual que él veía como una máscara de la desesperación hacia el humilde reconocimiento de la bondad de Dios. En la reconstrucción de la historia de la tradición secreta que compone Agrippa, los escritos de Hermes Trismegisto y otros sabios egipcios fueron el vínculo entre los pitagóricos, los neoplatónicos y la revelación original de Moisés. Para reforzar las ideas de una filosofía perene, una teología antigua a la que solemos llamar teología prisca, Agrippa agrupó una serie de iniciados que incluían a Zoroastro, Orfeo, Platón, Pitágoras, etc. Cada uno de los cuales habría preservado y desarrollado un antiguo conocimiento mágico y trascendental basado en un vínculo místico con lo divino. Es decir, Agrippa creía que el alma iluminada que alcanzaba una verdadera comprensión de la revelación de Dios no solo obtendría el dominio sobre su propio cuerpo, sino que también ganaría poder sobre la naturaleza. Él pensaba que Adán había perdido este poder sobre la naturaleza como resultado del pecado original, pero que con un alma purificada el mago podría recuperarlo. También aseguraba que los sacerdotes y los teólogos ya no podían hacer milagros por su corrupción y por su falta de fe. Su sistema también adoptaba algunas referencias gnósticas, porque en él la mente humana no podía conocer la verdadera naturaleza de Dios por la razón, sino por la revelación esotérica. Aunque Agrippa consideraba la teología racional de su época como vana y polémica, su énfasis en la revelación anticipó su posterior escepticismo acerca de todo conocimiento. Una consecuencia importante de su contacto con los cabalistas del norte de Italia fue un mayor énfasis sobre lo cabalístico en las correcciones y ediciones tardías de su libro de Oculta Filosofía. Ahora bien, atrapada en el fuego cruzado entre Reforma y Contrarreforma, la llamada magia divina del Renacimiento cayó entre los dos campos de un cristianismo dividido, Mientras que la parcialidad protestante se enfocaba en la fragilidad del hombre y buscaba la salvación a través de la piedad y de una mayor atención a la palabra de Dios en la Biblia, la magia de la autoconfianza de los neoplatónicos florentinos parecía pura arrogancia. La imagen del mago, que anteriormente era la de un viajero de mundos superiores, ahora asumía un aspecto oscuro, en el que inclusive muchos magos posteriores, por error, llegaron a identificarse. A fines del siglo XVI, la imagen de figuras como Ficino y Pico de la Mirándola darían lugar a personajes como Fausto, un nigromante que vendía su alma al diablo. Así es que debido a las leyendas sobre la vida de Agripa perpetradas por sacerdotes de su época, su memoria pronto se entrelazó con la historia de Fausto. A pesar de que si se lee su obra, es muy difícil conectarlo, por así decirlo, con el satanismo. Escritores que van desde François Rabelais y Apollinaire hasta Goethe y Thomas Mann identificaron a Agripa como un prototipo de Fausto. Finalmente podemos decir que, al igual que Reuchlin antes que él, Agripa desempeñó un papel importante en la difusión por toda Europa de la cábala cristiana, el hermetismo y el neoplatonismo, sacándolos de su cuna moderna, la Italia del Renacimiento. La reputación de Agripa por su obra y su erudición le valió la admiración de hombres como Erasmo, Christopher Marlowe, Juan Luis Vives, Francis Bacon y muchos más. Y aunque la reforma negó la confianza humanística y el factor del yo interno de la magia florentina, la reputación de Agripa como mago y erudito sobrevivió a través del tiempo. Su obra, de oculta filosofía, inspiró a los más diversos estudiantes de la tradición mágica, desde John Dee en la Inglaterra isabelina hasta el renacimiento ocultista de finales del siglo XIX y principios del XX. Y académicamente se considera que a través de su legado es que la forma cristiana de cábala todavía juega un papel importantísimo en las órdenes mágicas ceremoniales contemporáneas. Queridos amigos, les doy las gracias a los que me acompañaron hasta acá, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado que hay en la punta de sus tenedores. Suscríbanse y denle a la campanita para recibir contenido nuevo y si hoy aprendieron algo, espero su saludo en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!